Hola gente yo soy Gonzalo Zoloba Cacacayá y en este video te voy a enseñar como ponerte esta cosa para conquistar a todos los machos que vos quieras, 800, 1000, 2000, a 1, 2, no se lo que vos quieras una reina, una duquesa, no se bueno, como me ven estoy medio negro, brillero asi porque recien vengo de las vacaciones, cacacayá y toda esa mierda bueno, como le estaba diciendo, para conquistar a los machos, a los chicos, como lo quieran llamar ustedes, porque algunos dicen que falta de respeto, que no se que la falta de respeto es el calor que hace, entiendes, 800 grados de calor Buenos Aires, no se que le pisa a Buenos Aires, no se que le pasa a Buenos Aires, el mar de plata, 30 grados, cacayá ay, yo me tiro allá, no se, a ver, un balde de agua, ah no, esto es para poner jabón ay, se cayó ah bueno, a ver, vamos a empezar cacacayá, que esto, que el otro, que aquello, que pum, que paaa siempre la cara de conejo indispensable para conquistar a tu macho la cara, si, le pones, mira, estas hablando con el asilo, mas bien hola mi amor, como estas, cacacayá y el te va a decir, ay que te paso mi amor, sos hermoso, lindo, linda, como vos quieras, que se yo un macho, una macho, no se, lo que vos quieras es asi y el se te enamora, a los pies lo tenes, lo tenes, bueno empezamos bueno, como estaba diciendo eh, bueno empezamos a poniéndose eso cacacayá, que esta aquí el otro, que se pone en esta acá, esta cacacá cacacá abajo del ojo también, porque eso también enamora y la linita acá, asi asi la linita asi como una duquesa, una reina cacacayá metemos el jocito, tiqui 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 y ya esta amor estúpida, amor estubandero me lo conquistas, y te me lo pones asi agarramos el otro cosito agarramos el otro cosito bueno ahí lo conquistan al macho, a la macha todo lo que quieran ok, 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 ok ok, ok mejor a mi me dicen ok, no me lo van a decir ok, ok, ok ok, me dicen cacacayá, que esto que es lo otro y ok me hacen la linita asi ok así ah, fundamental para conquistar su macho, acá si bueno Así se me van al baile, no sé, a la ruta, a donde vos quieras, esto es indispensable, lo pones así, cacacalla, es así, y te lo pones así, así, bueno, y así con estos dos cuernos acá, cacallate y me vas a conquistar al chongo, a la piba, al piba, a la cosqueda. Bueno, como unas reinas se me lo conquistan, cacacalla, y si no les gusta, a los que no les van a gustar el video, si van a criticar, no sé, me da lo mismo, y a los que dicen cosas lindas, ustedes saben que lo son, espero que les haya gustado, chao.